Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión organizada por Wikimedia España para intentar formarnos lo máximo posible en estos tiempos de confinamiento, algunos ya menos que otros, pero algunos nos toca estar más en casa. Así que hoy tenemos la suerte de contar con Iván Hernández Cazorla. Iván vive en Las Palmas de Gran Canaria, es graduado en Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, historiador, apasionado del conocimiento libre, de la tecnología también, de la historia, del patrimonio. También es miembro de Wikimedia España, está ahora mismo haciendo un máster y su trabajo final de máster trata también de ese tema del patrimonio y Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, así que sabe también de lo que va a hablar. Así que bueno, su charla de hoy se llama Wikidata como corpus de datos bibliográficos y nada, voy a dejar con Iván para que os explique lo que quiere contarnos. Simplemente comentaros que si no tenéis que decir nada, pues silenciáis el micro para que no se genere el ruido. Al final de la charla de Iván va a haber un tiempo para poder hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta entre medias, pues activa el micro y puede preguntar. Intentemos interrumpir lo mínimo posible, pero que si consideráis que es oportuna la pregunta en ese momento, no pasa nada, tenéis la libertad de hacerlo. También podéis dejar algún comentario o alguna pregunta en el chat si no queréis interrumpir el audio y poco más. Así, aprovecho también para deciros que estas, importante, estas sesiones las grabamos, con lo cual si alguien no quiere aparecer en la grabación, pues puede desconectar la cámara y entonces puede estar escuchando y ver, pero no se le ve a él. Esto lo grabamos y luego lo subimos a Wikimedia Commons y en otras plataformas. También comentaros que ya están programadas una serie de charlas para los próximos días. El próximo jueves tenemos una que va a dar fluencia claves sobre cómo usar Wikipedia a nivel de usuario, no a nivel de editor. El sábado tenemos una introducción a Wiccionario, la va a dar Iván Camilo Socha Ochoa, que es colombiano, si no me equivoco, y nos va a presentar el otro proyecto, hermano de Wikipedia, que es Wiccionario. Esta, lo comento aquí también porque no va a ser el horario habitual de los sábados, que es por la mañana, sino que va a ser por la tarde, por la diferencia horaria. Luego, la semana que viene ya tenemos tres programadas. Una, el martes, sobre Lingua Libre, que es una herramienta para grabar audios, para poder mostrar cómo suenan las palabras en diferentes proyectos como Wikidata, Wikipedia, Wiccionario. El jueves tenemos una de cómo crear mi primer artículo de Wikipedia. Bueno, perdón, el de Lingua Libre lo da Rubén Ojeda. El de cómo crear mi primer artículo de Wikipedia, el próximo jueves, la semana que viene, lo dará Florencia Clás también. Y el sábado lo dará un tal Santiago Navarro San, que serán mis segundos pasos en Wikipedia. O sea, ya un poco más avanzado, algunos truquitos de edición, algunas cosas que hemos aprendido en estos años. Así que nada, os dejo ya con Iván, después de hacer estos minutos publicitarios de las próximas charlas. Y nada, pues, todo tuyo, Iván. Y gracias, y por supuesto, gracias por haber aceptado la invitación de hacer esta presentación. Y la encuesta, y la encuesta. Ah, sí. Muy bien. Y lo último, hay tantas cosas. Sinamente comentaros que, como siempre, os vamos a dejar un enlace en el chat con una encuesta. Esta encuesta no es para pedidos de dinero ni nada. Simplemente es para saber si os ha gustado o nos ha gustado o qué os parece para poder mejorar en esta serie de sesiones que realizamos y poder conocer mejor vuestro gusto y qué podríamos hacer de cara a futuro. Y, por supuesto, también, ya que digo esto, pues, como nos organizamos de Wikimedia España, deciros que estáis todos invitados e invitadas a asociaros también, si os apetece, que es una asociación que formamos un montón de personas súper majas y que podéis formar parte también. Venga, Iván, pues, gracias. Gracias. Gracias a ti, Santi, por la presentación y por la invitación a dar esta charla. Mi intención es no alargar esto demasiado, sino dedicarlo, intentar centrarnos en una horita o así, o incluso un poquito menos, por si hay preguntas y respuestas, que siempre sabemos que esas rondas son más largas, en ocasiones. Por lo que, a lo mejor, mi intención ahora mismo va a ser hacerles un esbozo de lo que viene a ser el uso de Wikidata como un corpus de datos bibliográfico. Daremos un breve paseo por ese tema. Y en algunos momentos les compartiré la pantalla con la presentación. Vamos a empezar con eso. Y en otros, pues, nos iremos a navegar por algunas pestañas. En la página del encuentro hay una... En el enlace de material de apoyo he puesto algunos recursos, herramientas de las que voy a hablar, que se van a ver en la presentación y algunos artículos científicos en torno a este tema. Entonces, voy a compartir pantalla. Y cuando confirme que se ve... A ver... Vale, perfecto. Bienvenidos a esta breve introducción a Wikisite y a los datos bibliográficos en Wikidata. Mi intención va a ser exponerles brevemente lo que es Wikisite, cómo se está trabajando el tema de los datos bibliográficos en Wikidata, cómo contribuir con este tipo de datos y cómo visualizarlos con Escolia, principalmente. En cuanto al apartado de contribución, veremos... Va a ser muy ameno y principalmente voy a indicar algunas herramientas útiles. Pero no va a haber tiempo para entretenernos a hacer algo más práctico, porque si no nos podríamos quedar aquí bastante tiempo. Entonces, parafraseando un poco la ya muy conocida y mítica cita por la que muchos conocen el movimiento Wikimedia, creo que es el momento y lleva ya intentándose desde hace un tiempo. Creo que es el momento de imaginar, más que nunca, un mundo de citas y datos bibliográficos abiertos. En este momento tenemos el ejemplo de grandes compañías como, por ejemplo, Elsevier y Uncompany, por no poner a citar otras, que se encargan de hacer un negocio con el tema de los datos bibliográficos y las citas en un contexto cerrado. Por eso Wikidata nos proporciona esta infraestructura para creer e imaginar este mundo en el que podríamos tener las citas y los datos bibliográficos a disposición de todo el mundo y facilitar no solo los estudios, sino también la curiosidad de todos aquellos interesados en este tema. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de artículo, de elemento, de Wikidata. Este se trabajó en el contexto del proyecto Wikidata y Atex, que se terminó hace unos años y ahora se va a retomar en una pequeña fase para continuar. consistió en la curación manual realmente, así que lo de curación puede estar entrecomillados también, en la recopilación de muchos datos científicos, muchos datos bibliográficos de las publicaciones realizadas por los miembros del Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La doctora Trinidad Arcos Pereira y el doctor Antonio Santana Santana son miembros de él, por lo tanto, estaban dentro de este enfoque, de este contexto. Por lo que he decidido ponerles este ejemplo, es un artículo científico, no podía ponerles el artículo entero porque entonces no lo visualizaríamos bien. Pero luego vamos a ver cómo podemos visualizar este tipo de elementos de una forma más agradable y que facilita los análisis posteriores. La idea de todo esto es que Wikidata nos proporciona una infraestructura bastante flexible y que poco a poco va estandarizando, se parece, sigue empezando a usarse cada vez más en muchos otros proyectos, la diversidad de proyectos es inmensa, y uno de ellos es el uso de Wikidata como un corpus de datos bibliográficos. Desde, si no recuerdo mal, ya desde antes de la asistencia de Wikidata, existían iniciativas por promover un proyecto unitario en el que enfocasen las referencias, que recopilase todas las referencias que se utilizan en los artículos de Wikipedia y facilitar su acceso a ellas. En este contexto nace la comunidad, el proyecto Wikisite, que se podría definir como una iniciativa comunitaria de los usuarios del movimiento Wikimedia, y uno de sus principales objetivos, si no el principal, es conseguir, lo que vimos en la diapositiva 2, un mundo de citas libres, abiertas, en el que los datos bibliográficos estén disponibles para todo el mundo. A raíz de Wikisite, se empezaron a generar muchísimos estudios, son muy interesantes, por ejemplo, los reportes del proyecto, en los que se van haciendo resúmenes de las actividades y demás. Yo, por ejemplo, les he puesto en el material de apoyo algunos, les he puesto un reporte, pero hay más. Se los recomiendo leer, echarles un visitazo porque son interesantes. Y dentro de esa iniciativa, Wikisite, empezaron a surgir también otras herramientas. El caso creo que es más sonado, el que ha ocasionado un mayor impacto, creo que es el de Skolia, porque Skolia nos permite, nos facilita la visualización de todos esos datos que en ocasiones puede ser un poco pesado verlos como elementos de Wikidata. Además, cuando analizamos Wikidata de una manera totalmente como lector, tenemos que ir elemento a elemento y los datos, los análisis, los tenemos que extraer nosotros mismos, a partir de la compilación de un corpus de datos y sus posteriores análisis, ya sea con herramientas que hayamos desarrollado que ya existiesen o manualmente. Entonces, Skolia, lo que el impacto que ha tenido Skolia, además, es que no solo nos visualiza, nos ofrece una visualización agradable y fácil de manejar de los datos de este corpus de datos bibliográficos, sino que nos permite acceder a consultas Sparkle que extraen los datos directamente de Wikidata que si uno las intentase hacer sin los conocimientos necesarios de Sparkle, pues podría pegarse, podría estar ahí muchísimo tiempo intentando hacer que funcione, que no le salte un límite o que el servidor no pueda. En este caso, Skolia ha invertido muchísimo tiempo, el equipo de Skolia, que principalmente está formado por Finn Arup-Nielsen, Daniel Mitchen y Aaron Willingagen. Seguro que si andan ustedes por el mundo Wikidata, les sonará de haber visto sus nombres de usuarios. Skolia, una de las mayores importancias que tiene es esa misma. Su equipo ha trabajado mucho en las consultas que tiene que mostrar para cada tipo de datos. Entonces, vamos a dar un paseíto. Voy a abrir Skolia. Y a partir de ahí vamos a ver un poquito, no lo vamos a ver todo porque la cantidad de aspectos que tiene Skolia para cada campo es bastante amplio. Pero, antes que nada, hay que comentar una cosa. Este aviso que pone al principio es muy importante. Hay que tener en cuenta que Wikidata es una base de datos, un repositorio de datos en continuo crecimiento. Y los datos van a estar cambiando continuamente. Tenemos que entenderlo como algo dinámico, como probablemente muchos de nosotros entendemos. Pero hay que hacérselo ver a los demás, que es algo dinámico, que crece y cambia. Y, además, tenemos que tener en cuenta que las limitaciones que ofrece la infraestructura. Esa es una de las principales prioridades en las que está trabajando el equipo de Skolia. Están trabajando en intentar que las consultas no fallen, que no haya problemas con los servidores y que funcione al 100% lo máximo posible. Sin embargo, debido a la cantidad de usos que está teniendo Skolia y el consumo de recursos que provoca estas consultas, en ocasiones es normal que fallen o tengan algún problema de visualización. Entonces, esto es muy sencillo. La interfaz es sencilla. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de perfiles de autores, de instituciones, incluso de bibliotecas. También tenemos combinaciones porque podemos comparar, por ejemplo, una universidad con otra, la producción científica de una universidad con otra. Podemos comparar autores, podemos comparar... Podemos extraer, hacerle una consulta sencilla. Como podemos ver aquí, tenemos el ORSID del autor y queremos saber si este ORSID está en Wikidata. Con este sencillo formato, incluyéndolo aquí, podemos acceder a ese perfil. En este caso, voy a irles a lo que más manejo, que es el instituto para el que hice este análisis que comenté anteriormente. Entonces, les muestro. Pueden... La búsqueda en Escolia funciona, es bastante flexible, bastante rápida. Pueden buscar por los alias, por la etiqueta en inglés, en español, en portugués, y les saldrá. Este creo que es uno de los... Es decir, el campo de organización, la sección de organizaciones, que incluye universidades, institutos universitarios, bibliotecas, y todo lo que aglutine un cuerpo de gente que trabaja en la investigación, es, creo que es el campo más interesante, porque desde el principio ya nos, por ejemplo, nos empieza a mostrar los miembros del instituto que tienen elemento en Wikidata. Eso es muy importante. Esto no nos va a mostrar los miembros totales, sino los que vemos. Entonces, otro de los aspectos, en este cuadro, en esta tabla, por ejemplo, es muy sencilla, nos da el identificador básico del ORSID, y los nombres que, a su vez, si hacemos clic en ellos, por ejemplo, en la doctora Trinidad Arcos Pereira, no deriva al perfil de ella en Escolia, en el que podemos ver todas sus obras publicadas, con el tipo de publicación, la cantidad de páginas y dónde ha sido publicada. Este gráfico, por ejemplo, nos muestra la cantidad de publicaciones que tenemos por año. La verdad es que los gráficos generalmente son bastante explícitos, se describen a sí mismos, no suele haber problemas para entenderlos. Aquí tenemos un diagrama muy bonito en el que vemos, por ejemplo, todos los lugares en los que ha publicado. Volviendo al instituto, nos ofrecen, por ejemplo, el gráfico de coautoría, que no solo se relaciona con todos los miembros del instituto, sino con los autores fuera del instituto que han contribuido con estos autores, siempre que estos autores tengan elemento en Wikidata. No vamos a ver los autores que se incluyen con la propiedad de nombre del autor, ya que esta propiedad es del tipo cadena, una cadena de texto, que no se referencia en ningún momento a un elemento existente en Wikidata. Para resolver este problema, luego comentaré una herramienta que hay, que es muy interesante. Si no lo comento, recuérdenmelo, por favor, en la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ves, por ejemplo, este gráfico no carga. Aquí, por ejemplo, vemos algo también muy interesante, que es los temas en los que trabajan los investigadores, las publicaciones recientes. Este puede ser muy interesante, por ejemplo, para las instituciones como los institutos universitarios, ya que muestra la producción por páginas a las que se ha alcanzado, las que ha alcanzado el instituto, o en los años previos a la existencia de ese instituto, como es el caso del Yatex. Y creo que puede ser un esbozo muy interesante de lo que se ha hecho. Y este apartado, el de citas, creo que es actualmente el más complejo. Actualmente, en Wikidata, podemos añadir, con la propiedad referencia, qué trabajos referencian a otro. De esa manera, interconectamos los trabajos. Sin embargo, es una de las tareas que es un poquito más compleja, ya que hacerlo a mano, estar viendo los artículos a mano, e ir extrayendo e incluyendo los enlaces puede ser un poco tedioso, y, además, el ritmo sería bastante lento. Normalmente, los artículos que... los elementos de Wikidata que tienen esta propiedad, es decir, los artículos científicos que referencian a un libro, a un monográfico, a una edición, suelen ser referencias añadidas o automáticamente por un bot, cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero lo podemos buscar luego y se los comparto. Un bot que facilita, mediante los datos abiertos, la inclusión de este tipo de datos. A mí me parece uno de los aspectos más interesantes, porque nos permite ver la correlación que hay entre todos los autores y todos los artículos, aunque los autores no hayan trabajado entre sí. Y, bueno, en el caso de los autores, volviendo a la doctora Trinidad Arcos Pereira, podemos ver aquí aspectos que ya vimos antes y los gráficos de coautoría más... en una versión más disminuida, por decirlo de alguna manera, y que nos permite visualizarlos más cómodamente, porque el de las organizaciones, si las organizaciones tienen muchos miembros y todos esos miembros están en Wikidata, vamos a ver un conjunto de círculos muy grandes que se va aglutinando entre sí y si además tienen fotos, pues se van a estar pisando los unos a los otros demasiado. A mí ahora mismo, por ejemplo, me está dando un fallo y es que normalmente si clicas, debería salirte... Aquí estás, ¿vale? Te sale el nombre de la autora que es el punto central y a su vez los miembros, como podemos ver aquí, que... los autores que también han participado con ella. Esto sería el diagrama de temas que ha trabajado y abajo, pues, seguimos con una serie de diagramas como, por ejemplo, las imágenes asociadas que lo que podemos evidenciar muchas veces con este tipo de... con este aspecto es la carencia de... recursos multimedia de esto... de las investigaciones, de los miembros de un instituto o del propio instituto. En este caso, por ejemplo, la doctora Trinidad Arcos Pereira no tiene ninguna imagen enlazada a su elemento de Wikidata ni categoría propia, por lo que no nos está mostrando ninguna fotografía relacionada con ella. En su lugar nos muestra, por ejemplo, la foto de Gregorio Rodríguez Herrera, que es el actual director del instituto, una foto del instituto, la Universidad de Sevilla donde estudió ella, Las Palmas de Gran Canaria, un panorama de Las Palmas de Gran Canaria que es donde trabaja y así. Unas imágenes relacionadas con sus temas también. Yo les animo a revisar todos los aspectos porque puede ser bastante interesante y se pueden ocurrir... A uno, revisando esto, se le pueden ocurrir ideas muy, muy, pero que muy interesantes. Hay un campo también muy interesante que es el de ubicación. Si pulsamos en los campos como hemos hecho aquí, nos aparecen ejemplos. En el de organización, por ejemplo, nos aparecen universidades, el Smithsonian, el propio cuerpo de investigación de Wikimedia, el instituto del que hemos estado hablando. Pero vamos a ver el de ubicación porque creo que puede ser bastante interesante. Por ejemplo, si hacemos clic en el de... en el de Cabo Verde, en el de Cabo Verde, en el de Ciudad del Cabo, nos hace... Como Ciudad del Cabo tiene un artículo de Wikipedia, nos muestra un extracto de ese artículo. En este caso, de la Wikipedia en inglés. Si los investigadores también lo tuviesen, también nos lo mostraría. aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad de organizaciones que están ubicadas cerca o en Ciudad del Cabo. Y este gráfico que no está funcionando nos muestra las ubicaciones cerca por temas en los trabajos. por ejemplo, en la Universidad del Cabo, de Ciudad del Cabo, podemos ver la cantidad de investigadores que están incluidos con sus obras, como vimos también con el Instituto de Análisis del Instituto del IATEX. Este es el caso que les comentaba. Tenemos un gráfico de coautoría en el que es un poco complejo trabajar en ocasiones, a no ser que vayas haciendo zoom por cada parte, porque estamos abordando no solo los miembros de un instituto universitario, sino los de toda una universidad. Un aspecto que creo que es muy importante tener en cuenta es que, por ejemplo, un ámbito de investigación que se cubre bastante bien en Wikidata es el de la medicina, el de la ciencia de la salud. Todo lo que corresponde con medicina, gracias a PuffMed y otros repositorios, pues se ha conseguido introducir bastante en Wikidata, en el Corpus de Datos de Wikidata. Eso se nota cuando, por ejemplo, se hacen consultas o se miran las organizaciones, muchos de los temas son relacionados con la medicina o la neurobiología y temas más la bioinformática. Podemos ver por proyectos, podemos incluso ver por premios, los Nobel de la paz y aquí este apartado es muy interesante porque aquí nos ofrece una serie de herramientas como son, por ejemplo, la herramienta que nos permite a partir de un identificador de Archive extraer sus metadatos y crear el elemento de Wikidata a partir de la herramienta QuickStatements que es una herramienta para introducir datos en masa. Otra herramienta que nos ofrece es que a partir de un elemento una vamos a poner vamos a buscar una obra por ejemplo esta a partir de un elemento podemos generar el directamente esto no debería ser así en teoría si no me equivoco le echaré un vistazo volviendo a la presentación hemos visto un pequeño paseo por Escolia si viésemos cada aspecto de todos los campos que tiene nos entreteneríamos mucho pero sí les recomiendo que le echen un vistazo y que revisen las consultas porque en muchas ocasiones las consultas pueden ser nos útiles ya que podemos modificarlas nosotros mismos para adquirir otro tipo de datos entonces la idea es que estos datos bibliográficos tienen que tener una utilidad no solo tenemos que depositarlos en Wookie Data para poder tener ese corpus de datos bibliográficos y de referencias libres sino que ese corpus se utilice dentro de los proyectos Wikimedia por ejemplo en Wikipedia se está desarrollando desde hace ya bastante tiempo el proyecto Cito Ide quienes utilicen el editor visual a lo mejor les suena de haberlo visto en algún momento no explícitamente sino a lo mejor con alguna notificación de una actualización o algo por el parecido pero para explicarlo adecuadamente vamos a por ejemplo a tener una obra vamos a seleccionar una obra el elemento de una obra aprovechando que además hace poco fue el cumpleaños de Benito Perecaldo vamos a introducirnos en un artículo de Wikipedia y con el editor visual o el nuevo editor de código que salió en 2017 editamos y si vamos a citar podemos ver que nos indica no solo URL DOI ISBN PMC y PMID sino también QID si nosotros introducimos el identificador de una obra nos va a generar este nos va a generar la cita perfectamente esto en muchas ocasiones si conseguimos que este corpus de datos bibliográficos consiga tener un formato un estándar facilitaría en muchas ocasiones la inclusión de referencias en Wikipedia por ejemplo también se está trabajando para que si tu ID funcione con el propio Wikidata hay algunos detalles importantes a tener en cuenta y es que por ejemplo para los españoles que suelen utilizar dos apellidos yo he notado que a pesar de que añadas un alias en el que incluyas los apellidos unidos por guión te sigues trayendo el título de la etiqueta y si la persona no tiene los apellidos unidos con el guión el primer apellido queda reglegado como parte del nombre y es el segundo el que se incluye como el como el como el primer apellido pero en el caso de que lo añada queramos trabajar con esas referencias a partir de los elementos de Wikidata podríamos añadirlo y lo único que tendríamos que cambiar porque podemos luego gestionar la referencia automáticamente no es que Wikipedia esté tirando continuamente de ese elemento sino que extrae los datos los incluye con la plantilla que tenemos en Wikipedia en español para este tipo de citas la plantilla se elige según el tipo de artículo o ponencia o monografía o lo que sea el elemento con el que estemos trabajando trasladamos el apellido y en ese caso ese sería el único cambio que tendríamos que hacer para tener la referencia en el formato que se suele trabajar en Wikipedia que ya luego sobre el formato de referencias en Wikipedia y a eso es otra discusión sobre la que probablemente algunos de los presentes en esta charla tengan mucho más que decir que yo mismo por su propio conocimiento sobre el asunto entonces CITUID nos facilita esto CITUID está integrado dentro de estos dos editores del código de 2017 2017 perdón y del editor visual para facilitar esta integración esta extracción de los datos bibliográficos de Wikidata y su uso en los proyectos fuera de los proyectos Wikimedia hay muchísimos tipos de usos que les podemos dar a estos a estos datos podemos por ejemplo utilizar las visualizaciones que genera que están dentro de Escolia utilizar el código para incrustarlas e introducirlas por ejemplo en las páginas de nuestros institutos de investigación en nuestra página de en nuestra página personal podemos incentivar la integración de estas visualizaciones en instituciones que investigan promueven la investigación y facilitar que estos datos sean se visualicen en esas mismas instituciones tirando de los datos de Wikidata podemos perfectamente hacer análisis de datos a partir no solo de las consultas Sparkle sino ya sea con ellas o con herramientas que se puedan desarrollar a partir de otras que ya estén desarrolladas o con cuadernos Jupyter que nos permiten analizar estos datos de Wikidata de una manera bastante sencilla en algunos casos más compleja en otros según los datos que uno quiere obtener las consultas Sparkle son esenciales porque no solo nos permiten incrustar estas visualizaciones porque Escolia lo que hace realmente es incrustar consultas Sparkle por eso digo que esas consultas Sparkle las podemos reutilizar ya sea para recoger nuestros propios datos o para introducirlas en algún proyecto que nos interese podemos desarrollar nuestras propias instancias de proyectos Wikimedia de proyectos con MediaWiki y generar en esas Wikis de proyectos esas Wikis personales integrar Wikidata para que utilice esos datos podemos en muchas ocasiones los institutos universitarios por ejemplo las universidades o las propias bibliotecas nos hacen un esbozo de los autores y cuáles han sido sus obras cuáles son las las obras que ha escrito y los proyectos en los que participa podemos aprovechar estos datos de Wikidata para eso pero lo más importante de todo es que cuando hacemos esto intentemos incentivar a las instituciones con las que trabajamos o con las que tenemos interés en trabajar para que sean ellas mismas quienes introduzcan faciliten la introducción de datos fiables con referencias que nos permitan contrastarlo y que de esa manera no solo estamos utilizando los datos sino que estamos retroalimentando el proyecto aquí puse completar porque realmente la cantidad de usos que se le puede dar a mí se me ocurrió esto estoy trabajando en proyectos relacionados con estos pero en la a cada uno de nosotros se nos puede ocurrir usos totalmente diferentes que se le pueden dar a estos datos sobre cómo contribuir voy a mencionar la herramienta que comenté antes que no está incluida aquí se la dejo luego en el chat hay un hay una herramienta que se llama en español sería desambiguador de autores en inglés la herramienta es si no recuerdo mal luego la pongo también en el material de apoyo así la tienen disponible y a mano y consiste en que muchas veces los 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 elementos de wikidata sobre artículos científicos y otro tipo de obras se introducen pero no se crean los autores sino que lo que se hace es se crea el elemento y cuando se llega al punto de la autoría se comprueba si existe en el caso de que haya un identificador que coincida si en la fuente de la que estamos extrayendo ese dato hay uno de los identificadores que coincide normalmente se suelen conciliar y lo que se hace es añadir el autor con la propiedad de autor que lo que hace es enlazar con ese con ese elemento con el elemento de ese autor en wikidata pero en muchas ocasiones demasiadas ocasiones lo que vemos son muchos artículos científicos en los que la propiedad de autoría es nombre del autor que como comenté antes es una cadena de texto una cadena de texto y unos cualificadores que nos indican el orden que tiene ese autor en la lista de autoría del artículo entonces author disambiguator lo que nos permite es introducir un artículo revisar sus autores y nos hace una búsqueda a partir del nombre y los apellidos en wikidata y nos propone elementos que podrían ser ese autor entonces nosotros a partir de la pequeña investigación que hagamos podemos determinar si es o no es ese elemento el que coincide con ese autor hay otras dos herramientas muy muy interesantes que son source metadata y oxidator hoy me metí para hacer esta presentación en las páginas de ambas de ambos proyectos que tienen disponible una página en wikidata para informar del proyecto también las tienen disponibles en los materiales de apoyo y me sorprendió que source metadata que hace poco introdujo las funcionalidades de oxidator dentro de sus metadata indica que la única versión que está funcionando bien ahora mismo es la versión anterior que si no me equivoco no incluye la función de oxidator entonces teniendo en cuenta que está pendiente ver si estas dos herramientas siguen funcionando tal y como como se señalan en sus páginas de wikidata lo cual espero que sí porque son muy útiles lo que hace source metadata es que a partir de un identificador nos lo busca en otras fuentes y nos extrae los datos de ese autor para poder crear su elemento oxidator oxidator hace lo mismo pero está específicamente centrado en orsid y además en extraer también las publicaciones de esos autores en el caso de otro otra de las formas que tenemos de contribuir es realizar curaciones de datos hacer compilaciones de datos recopilar datos de fuentes que nos lo permitan recordemos también siempre que si una de las si vamos a hacer una curación masiva de datos de una fuente tenemos que tener en cuenta la licencia de esa fuente muy importante porque si no la edición masiva se podría revertir totalmente en wikidata por problemas legales este es uno de los aspectos que creo en los que creo que puede ayudar muchísimo las instituciones que se dedican que están centradas en el ámbito científico como por ejemplo las universidades o las bibliotecas que podrían facilitar a partir de sus propias fuentes la compilación de estos datos para luego reconciliarlos a lo mejor con open refine e ir creando todos estos tipos de todos estos elementos otra forma de contribuir esencial es que promovamos los datos abiertos podemos dedicarnos a tareas más técnicas como puede ser la creación de elementos la curación la incrustación en proyectos de visualizaciones y consultas de parque pero algo esencial es que lleguemos a esas instituciones que son las que a las que tenemos que involucrar porque son las que tienen la capacidad en muchas ocasiones económica y técnica de permitir grandes proyectos que faciliten todo esto que estamos hablando yo si no me equivoco no se me queda nada atrás creo que llevamos 40 45 minutos más o menos de charla digo no creo que se me olvide nada si seguramente si se me olvida algo me iré cortando ahora en el turno de preguntas y respuestas y por ahora les digo que gracias por su atención si cualquier duda que tengan será un placer contestarla mostrarles lo que lo que deseen o cualquier cosa estoy aquí tanto ahora como que también pueden contactar conmigo por mi usuario de de wikimedia y vanerca en mi página de discusión o por un correo electrónico que pueden enviarme desde la misma página de usuario y ahora me cae un rato no te va a callar mucho porque las preguntas son para ti así que bueno pues ¿se me escucha? sí sí como me falla el micro vale pues bueno muchas gracias Iván por la presentación y como hemos dicho pues ahora viene el turno de preguntas así que bueno que tenga algún comentario no solo preguntas también pueden aportar quien quiera pues algún comentario sugerencia algo de su experiencia personal cualquier cosa sea la bienvenida con lo cual bueno pues eso aprovecho para ya darle las gracias a Iván por su presentación y nada al resto pues eso ahora aprovechad y preguntad lo que queráis a ver si quien quiera pues nada que conecte el micro y que pregunte y cuando termine la pregunta la respuesta de esa persona pues otra si os parece bien vale puedo preguntar sí amo y aprovecho que está enlazada la encuesta en el chat es una encuesta de satisfacción que la acaba de poner ahora Elena así que nada quien quiera y nos hace la gracia de rellenar la encuesta para saber si os ha gustado o si nos gusta y todo esto vale Florencia todo tuya me pregunta bueno Iván muchísimas gracias por la explicación porque a mí este proyecto me fascina lo conocí en Buenos Aires con Juan que está ahí también y me cuesta bastante comprenderlo porque a mí la parte esta de datos estructurados y datos datos como que por momentos me pierdo tengo que poder abarcarlos todos para poder entenderlos y esto me parece demasiado grande quería preguntarte cómo lo están llevando adelante dentro de la universidad si es como un proyecto y si se lo han planteado o sea si han planteado a otras universidades que se pongan las pilas dentro de España me refiero para poder integrar sus datos acá actualmente no es algo continuo por ejemplo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no estamos trabajando no se está trabajando directamente con la universidad aunque sería ideal eso proponerles un proyecto de gran calibre de gran escala en el que se pudiese involucrar varias personas no solo una para este desarrollo del corpus de datos en este caso el trabajo se hace principalmente con el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales que comenté antes el proyecto en su momento duró si no me equivoco unos 6 meses no recuerdo el rango exacto de fecha pero cuando terminó no se continuó es decir tuvo en su momento una financiación se realizó y cuando se alcanzó la meta que esperábamos una parte de la meta terminó terminó el proyecto y entonces empezó todo lo que fue la divulgación en cuanto a seguir con el proyecto justo este mes se va hoy mismo han confirmado que me ha confirmado el Yatex que se va a hacer una segunda fase de este proyecto en el que vamos a seguir incluyendo la producción científica de los miembros del Yatex así como actualizar los miembros que no tengan el elemento en Wikidata va a ser va a ser breve porque es un proyecto a un mes pero se va a hacer lo que se puede y por otra parte se está trabajando en posibles proyectos para presentar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su conjunto como institución no a los institutos universitarios y se está trabajando también proponer este tipo de proyecto a la Universidad de La Laguna o a sus institutos universitarios en el caso de que prefieran empezar por algo pequeño como se ha hecho en este caso porque a pesar de que por ejemplo el Instituto Yatex no es un instituto grande en cuanto a cantidad de miembros tiene 50 y algo si hay mucha producción científica de por medio entonces si tenemos en cuenta la producción científica que puede tener cada autor pues podemos estar bastante tiempo y luego tenemos el problema de que en muchas ocasiones no por ejemplo en las humanidades ocurre mucho o al menos eso he notado yo o ocurre mucho más comparado con otros ámbitos de investigación que las referencias los datos bibliográficos no los encontramos estructurados adecuadamente en alguna fuente por ejemplo en su momento cuando hicimos el proyecto nos encontramos con varios problemas en el repositorio institucional había que había que revisarlo sí o sí pero no sólo porque los datos porque como los son los usuarios los propios investigadores o los técnicos de institutos quienes los suben cuando los suben los técnicos suelen ser los datos más fiables pero cuando los suben los investigadores en ocasiones nos encontramos situaciones como por ejemplo alteración del orden de los autores o que sólo se pusieron a ellos como autores cuando el artículo a lo mejor lo han escrito tres personas entonces sí o sí hay que confirmar esos datos con otras fuentes o con el propio artículo por otra parte también se intentó hacer una curación de los datos de Dialnet pero claro tenemos el problema de la licencia de los datos que en el caso de Dialnet si no recuerdo mal no está explícita por lo tanto están bajo todos los derechos y segundo Dialnet tiene un sistema por el que prohíbe la curación automática entonces hay que ir superando X obstáculos y por eso es importante concienciar a las instituciones una de las cosas pendientes por ejemplo es hablar con Dialnet ver si de alguna manera se podría facilitar los datos que tiene los datos fiables que tiene porque en en algunas ocasiones algunos registros depende de la fuente de los que los hayas traído de Dialnet pues los encontramos de una manera u otra pero generalmente suelen estar en buenas condiciones y ese al menos la situación con la que yo me encuentro trabajando ahora mismo Florencia una una perspectiva a ahora mismo a corto plazo con el proyecto del Yatex y haciendo proyectos con el objetivo redactando proyectos para presentarlos a las universidades de aquí principalmente que son con las que más contacto tengo a largo plazo esto en 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 Portugal estuve en los Wikidata de ellos también están haciendo en la comunidad científica portuguesa Ana Catarina Reis y Miguel Mimoso Correia están trabajando en una serie de en este mismo proyecto realmente es decir el mismo proyecto que fue fue bastante curioso porque el mismo proyecto que empecé en la misma fecha ellos lo empezaron prácticamente con las mismas características en las mismas fechas la diferencia la diferencia es que ellos tuvieron una capacidad técnica mayor porque Catarina Reis se pudo involucrar abiertamente se dedicaba especialmente a esa tarea y los resultados que obtuvieron fueron muy interesantes los tienen el artículo que publicaron con ellos está en el apartado de materiales de apoyo y seguimos en contacto continuo para seguir trabajando en estos aspectos que interesan a ambas comunidades científicas y no sé si te he respondido sí muchísimas gracias vamos a charlar después y sobre la complejidad de los datos estructurados del tema de Wikidata y toda la complejidad que trae no te preocupes que incluso aunque estés acostumbrado a Wikidata estés acostumbrado a trastear ahí Wikidata es quizás uno de los proyectos más complejos por todo lo que conlleva todo lo que hemos estado hablando y ahora creo que Ángel pidió la palabra vale solamente agradecer muchas gracias por toda la explicación gracias a ti Florencia bueno muchas gracias Iván por la la charla que yo quería comentar por una parte una parte mala que me parece de Escolia bueno de Escolia o bueno el primer término de Escolia lo segundo porque no hay un bot que intente por lo menos mitigar el problema este y es que cuando subimos artículos tenemos dos posibilidades una que es la del campo autor que entonces tienes que enlazar precisamente con el elemento del autor en concreto que esta parte está muy bien el problema que nos daba cuando introducíamos masivamente los artículos era que el autor no estaba creado en la mayoría de los casos obviamente porque no van a estar todos los autores entonces si creabas masivamente los autores con su nombre lo que ibas a generar es que solamente tuviesen el nombre porque automáticamente no sabíamos ni el sexo ni ni la edad o sea la fecha de nacimiento ni teníamos absolutamente ningún dato entonces ¿qué hicieron? creamos en Wikidata la opción de nombre del autor entonces ¿qué pasa? que ahí puedes meter un string un tipo de dato de cadena y entonces ya automáticamente te permite meter el nombre como tal ¿qué pasa? que por ejemplo Escolia cuando tenemos el campo nombre del autor no te saca estadísticas entonces ¿qué pasa? evidentemente no te puede sacar la estadística del sexo o del género si es masculino o femenino porque no lo tiene pero tampoco te saca los nombres entonces no te saca la estadística de esos nombres ahí entonces bueno esa parte ahí queda un poco mal que no le he hecho la culpa a Escolia pero sí que creo que debería de haber un bot por lo menos que pasase buscando el campo nombre de autor para comprobar si realmente existe el autor o no existe y si eso que cambie un campo por otro y la segunda parte que te lo estaba diciendo por ahí Jesús que te estaba copiando y pegando en el chat la prohibición de Dialnet yo creo que Dialnet al final está creado como base de datos para que todo el mundo consulte Dialnet si al final va a permitir que sus datos estén en otras bases de datos va a perder esa posición entonces si va a dejar que todo el mundo pueda introducir los datos en bases de datos nuevas pues al final va a perder esa posición por lo tanto yo aquí lo que veo más factible es que en caso de que la gente esté interesada es que se pidan los datos directamente a las revistas yo de hecho me he puesto en contacto con dos o tres revistas y perfectamente me dan los archivos de la base de datos en los formatos que a mí me dé la gana ellos encantados de hecho de que los datos estén ahí subidos y al final bueno pues yo veo que hay es la vía más directa por lo menos ya os digo yo las tres revistas con las que me he puesto en contacto me han enviado la que peor un excel pero con todos los datos perfectamente estructurados o sea que que es súper bien para trabajar con ellos lo que pasa lo de siempre lo que vemos con todas las cosas que al final tienes que ir individualmente detrás de uno pequeño de otro pequeño de otro pequeño para ir sumando pero bueno en cuanto a los nombres del autor es que ese es un gran problema actualmente es decir yo a nivel técnico no sé cómo lo podrían decir hasta qué punto podrían introducir algo para solventarlo porque como trabajan generalmente con consultas de Sparkle tendrían que encontrar la manera de de introducirlo pero la verdad es que sería interesante su repositorio GitHub está abierto y la verdad es que si si se le ocurre de alguna manera o crees que debería insistirse te animo por ejemplo a abrir la eso o a buscar entre sus creo que 600 ISU que tienen abierto que sabes que no son pocas casi y lo de las revistas es algo súper interesante porque suelen ser a las que más les interesa esta divulgación por el uso que se le da a los artículos y además yo también creo que suelen estar abiertas a aportar los datos y sea lo que sea lo que den con un con la reconciliación reconciliación de datos se podría lograr buenas cosas en cuanto a los autores también por eso aprovechando que el proyecto Wikidata el Yates es un instituto con no muchos miembros una de las cosas que hicimos fue crear primero los autores creamos todos los autores y eso ya nos permitió tener una base sobre la que trabajar pero como digo en el artículo en el que escribimos y que publicamos con los resultados y la síntesis del proyecto tenemos un problema con la con que las propias instituciones no proporcionen datos estandarizados estandarizados o que sean más o menos fáciles de de extraer de alguna fuente por ejemplo Tramullas ahora comenta Doag que si que otra opción sería extraerlo de Doag si no me equivoco hay gente que está extrayendo y de OpenCitation sé que el bot que les comenté antes extrae muchos muchos datos de ese proyecto pero de todas formas yo creo que es algo que poco a poco vamos a conseguir estandarizar vamos a tener que encontrar una opción por ejemplo para los investigadores para los investigadores españoles que utilicen dos apellidos o cualquier otro investigador de otro país que utilice dos apellidos porque por ejemplo que si tu idea te introduzca eso así a lo mejor al final puede terminar cayendo pesado estar cambiándolo y demás si te lo introduce ya perfectamente pues facilita las cosas otro asunto relevante es que es el tema de la creación de libros los libros normalmente son elementos un poquito más complejos porque tenemos lo que es el libro y luego las ediciones luego tenemos qué tipo de libro es porque por ejemplo si introducimos un elemento de libro o de obra literaria en un en un en el editor visual con con lo de las referencias no nos va a extraer los datos nos pone la referencia como referencia a sitio web y el sitio web Wikidata lo que nos está referenciando es el sitio web de Wikidata si ponemos la edición si nos lo saca pero eso tiene que ver con la estructura del del de los datos en cuanto a los libros las monografías y todo lo que respecta a ellos lo cual recomiendo mucho lo voy a poner me lo voy a apuntar para ponerlo luego en material de apoyo les recomiendo que le echen un vistazo al Wikiproyecto de Wikidata Wikiproyect Books que es la verdad bastante interesante y facilita mucho la tarea de de crear elementos crear un esquema de de propiedades con el que trabajar y sobre lo que dice Tramullas que muchas revistas te piden ya que uses el guión yo creo que es algo que facilita también bastante que que yo por ejemplo ya me he acostumbrado que a todas las revistas se les se les envía revistas congresos se les envían los dos apellidos unidos por el guión alguna pregunta más o algo que quieran que se les muestre hola hola Iván ¿cómo estás? buena antes que nada me presento porque bueno Florencia estuvo hablando un poco de mí yo soy Juan Kulicheski mi usuario es BokuBarb y desde febrero del año pasado soy el wikimedista en residencia en la Universidad Nacional de La Plata acá en en Argentina y estamos trabajando con Wikidata con Scolia es básicamente el único trabajo que estamos haciendo tengo dos preguntas para hacerte una técnica y otra más de explicación que es la primera porque cuando yo digo soy el wikimedista en residencia en la Universidad Nacional de La Plata la gente me dice ah estás con Wikiside a lo que yo quedo como supongo o sea no termino de entender bien qué es Wikiside porque algunos me dicen es una iniciativa después hay gente que me está diciendo quieren crear un nuevo proyecto a partir de Wikiside entonces no termino de comprender del todo qué quieren hacer en su momento en los principios de Wikiside antes de que existiese Wikidata sí creo recordar haber leído en los primeros informes y demás que sí se planteó la creación de un proyecto llamado Wikiside y demás pero Wikiside en realidad ha quedado como una comunidad de personas interesadas en este tema en la creación de un corpus de datos bibliográficos abierto libre y con referencias en las mismas condiciones entonces Wikiside ¿cómo lo podemos definir? realmente lo podemos definir como a mí me gusta la palabra iniciativa la palabra comunidad porque es lo que creo que somos al fin y al cabo en los proyectos Wikimedia tenemos esa sensación la sensación de trabajar en comunidad el uno con el otro a pesar de que no estemos en contacto directo o no nos conozcamos bien estamos trabajando comunitariamente en una iniciativa entonces yo lo veo más así como una comunidad para dirigir un tema concreto dentro de Wikidata del ámbito de Wikidata no lo veo tampoco como algo cerrado sino que lo veo como algo abierto siempre que esté dentro de ese eje que es el tema de los datos bibliográficos abiertos y las referencias abiertas yo creo que está en consonancia con lo que se puede trabajar en Wikiside tanto a nivel técnico de herramientas como a nivel de colaboración bien y después la otra pregunta que te quería hacer es volviendo a Escolia o sea nosotros con el trabajo que estamos haciendo es viste la visualización de los coautores que recién cuando mostraste el ejemplo de otra universidad viste que queda algo enorme que si bien está buenísimo es digamos complicado para ver nosotros en parte lo dejamos así a propósito porque a la universidad le interesa ver las relaciones que hay por ejemplo entre los distintos grupos de investigación dentro de las propias facultades de la universidad o entre las facultades que hay en la universidad que a ver por dar un ejemplo la relación que tiene en investigación la facultad de ciencias exactas la facultad de ingeniería por darte un ejemplo simple que hasta ahí venimos todo bien el problema es cuando queremos decir ok veamos solamente las publicaciones o los artículos o la rama de investigación de exactas nosotros cuando enlazamos con escolia mediante autor disambiguator y todas las herramientas cuando creamos los ítems de los investigadores le ponemos la propiedad de empleador universidad nacional de la plata pero después cuando por ejemplo queremos ver instituto de física de la plata no nos aparece nada entonces no sabemos cómo es la forma de poner a ambas para que se pueda ver tanto en el principal de la universidad como en el instituto de la física por ejemplo en el caso de del Yatex una la propiedad que si no recuerdo mal se utilizó fue la de miembro de entonces se considera que ese autor esa persona es miembro del instituto universitario de análisis y aplicaciones textuales es la que en su momento se utilizó habría que revisar ahora de nuevo todo el tema de propiedades cómo se está trabajando si se ha llegado a alguna conclusión sobre qué es lo que se tiene que utilizar porque eso se hizo hace ya dos años entonces las cosas han cambiado hay que volver a ver si si se ha llegado a otra conclusión a otro estándar pero para nosotros obtener esa visualización de los miembros del Yatex hemos utilizado la propiedad miembro de entonces si mantienes la de miembro de y empleador la la universidad de la plata yo creo que ambas se retroalimentan aunque también creo que de alguna manera las consultas yo no lo he comprobado la verdad pero estaría bien saberlo a ciencia cierta porque si tú por ejemplo añades que esa persona es miembro del voy a poner el caso nuestro miembro de el instituto del Yatex automáticamente ya que el instituto Yatex tiene una propiedad que lo relaciona como parte de la universidad de las palmas de gran canaria cuando tú mires la consulta de las palmas de gran canaria debería salirte claro es que eso es lo que nosotros habíamos pensado porque originalmente poníamos empleador universidad nacional de la plata y poníamos afiliado a o afiliado de no recuerdo bien cómo era la propiedad instituto de física de la plata porque dijimos ok teniendo en cuenta que instituto de física de la plata también figura en su ítem en la relación con la universidad nacional de la plata tendría que aparecer pero no ha sido el caso entonces quedamos como dónde está la vuelta porque poner empleador universidad nacional de la plata y poner empleador de vuelta el instituto de física de la plata no es si bien nos da resultados no es correcto para uki data claro y también tenemos que tener en cuenta una cosa por ejemplo los institutos o al menos lo que yo conozco los institutos no suelen ser los que los tienen empleados sino que suelen ser empleados de la universidad y de los institutos miembros pero si es verdad que lo desconozco y habría que confirmarlo es más me lo acabo de apuntar aquí para revisarlo y si no podemos hablar y podemos incluir una ISU en el repositorio github de escolia porque si esa persona es miembro de X instituto que es parte de X universidad y consultamos esa universidad la consulta nos tiene que mostrar todos los investigadores sean de un instituto o de otro o solo pertenezcan a la universidad claro eso es eso es súper importante porque es lo que nos va a mostrar el dato real vamos a ver pequeñas muestras como son los institutos y luego vamos a ver las muestras grandes y las muestras entre institutos como vimos antes vieron que había ejemplos de comparación ambas claro si tú tú por ejemplo teniendo todos los institutos creados puedes comparar todos los institutos claro claro que es muy diferente a tener la muestra completa de la universidad claro la verdad hay que plantear varias cosas en el en el github de escolia y de proyectos hermanos o sea por ejemplo a ver en soft metadata nos pasa que viste queremos cargar vamos cargando doy y automáticamente aunque ese artículo esté escrito en español y el título esté en español te lo escribe todo en inglés y es como sí hay no estás haciendo eso y la única solución a eso es toquetear manualmente quick statements hay una serie de cuestiones técnicas que hay que arreglar en cuanto a escolia yo hay una cosa en la que confío en escolia y es que normalmente lo han estado haciendo bien y tienen tienen financiación es un proyecto con bastante financiación por lo tanto es un proyecto al que se le puede dar caña entre nosotros es un proyecto al que podemos ir ahí y vamos a vamos a vamos a intentar que mejore con nuestras contribuciones voluntarias y ellos haciendo el trabajo que están haciendo pero te digo voy a ver un momento me voy a meter en el repositorio de GHAF de escolia te voy a confirmar dale la cantidad de ISUs que tienen abierta porque lo vi hoy 641 wow o sea es que tienen 641 con 122 tipos de etiquetas bien hay un trabajo hay un trabajo de fondo de organización y de planificación ahora hay que ver cómo avanza ese trabajo y ver si lo que estamos hablando por ejemplo está en una ISU abierta ya o lo que hablamos o lo que hablamos antes con Ángel está en una ISU abierta ya por ejemplo si está abierto en una ISU que lo vi antes el tema de la complejidad de lectura del grafo de coautoría claro si está abierto que se está trabajando a ver cómo diablos podríamos mostrar ese gráfico de coautoría cuando se trata de una universidad imaginemos el MIT claro cómo se tiene que ver el MIT bueno sería cuestión de invadir el GitHub y empezar a abrir totalmente gracias lo voy a dejar lo voy a dejar por el chat por si sí sí así de paso está en el perfil lo gestiona principalmente Nielsen la verdad es que yo recomiendo cuestión técnica que se vea error o curiosidad o sugerencia repositorio GitHub perfecto perfecto bueno entonces yo tengo con qué entretenerme hoy a la tarde así que gracias cualquier cosa te digo voy a mirar esto yo te tengo los echados sé que estás en el grupo de Wuggedat en español si descubro algo de esto y si abro la is perfecto muchas gracias a ti buenísimo gracias a ti unas preguntas Tramullas comenta que las visualizaciones estas que podemos ver en Escolia las las empresas estas que se dedican a la cienciometría a a generar estadísticas y todo este percal cobran y sí es verdad cobran una pasada es decir el coste que tienen las instituciones científicas las revistas o cualquier otro ente para en ocasiones conocer estos datos es asombroso en cambio si una este este es un punto desde el que se lo podemos vender a las instituciones ustedes están haciendo esto esto y esto vale pues si ustedes invierten en vez de en eso en colaborar en contribuir a esto de una manera fiable continua porque eso es algo que tienen en cuenta intentar hacer proyectos con una continuidad medio a medio o largo plazo porque es donde vamos a empezar a ver los buenos resultados entonces si eso se lo ofrecemos a las instituciones según el que esté en el cotarro también que todos sabemos que siempre hay unas situaciones que se dan y otras muy particulares pues yo creo que podemos ir introduciendo Wikidata como corpus de datos bibliográficos en esas instituciones que esas instituciones cuando por ejemplo quieran mostrar un investigador suyo y un y su publica y su producción científica los extraiga de ahí que la que los técnicos se encarguen de el buen mantenimiento de eso de esas incrustaciones asegurarse de que funciona de que no están date baja de que hay que mejorarlos o que escolia ha sacado algo mejor entonces el trabajo de los técnicos que se encargan que tienen las propias instituciones en eso cambiaría un poco seguiría estando ahí el trabajo pero el cambia totalmente la dinámica es decir tenemos ya no solo además es que yo creo que hace un buen nombre para la institución yo quería hacer un comentario Iván ¿lo lleno? no estoy segura si si afecta las universidades públicas supongo que sí pero en realidad en España hay una ley de transparencia creo que es la ley de transparencia la que dice que en realidad la información que se obtiene con dinero público tiene que estar disponible al público quiero decir ¿puede esto ser un marco para animar a tener ya una herramienta que les facilite? porque en muchos casos se amparan parece ser que el tema es que esta ley no es suficiente por el tipo de ley que es o algo así no es suficientemente potente como para que la gente si de ay no no tengo disponible los datos pues igual resulta que ponen un pdf al año los pdf sin embargo la tendencia y la tendencia debería ser y creo que hay varias administraciones ya sensibilizadas en ir subiendo en categoría de tipos de datos abiertos entonces quizá el enfocarlo como que con esto estás mejorando su cumplimiento de aportar datos a a la población quiero decir que hay una está ya amparado en una obligación quiero decir sin tener que meternos en harina de contenidos puramente propiamente dichos pues igual este tipo de cosas pueden animar a que diga mira pues igual puede ser venga pues para este año voy a empezar por tener esta información disponible de una forma abierta aunque otras no me meta no sé como etapas supongo que muchas instituciones lo están afrontando por etapas y en la universidad por lo menos el conocimiento tiene que estar en un ministerio de no sé qué igual te dicen que no hay conocimiento no hay pasta pero entiendo que las universidades en general por ceñirnos a universidades pues por lo menos tiene que haber detrás conocimiento fácilmente como para poder eso meter esfuerzos en programación en una sistemática en tener un una eso pues unas iniciativas hacia este tipo de cosas ¿no? porque lo que también es verdad que a veces es lo último que estabas comentando es que estas herramientas tienen que tener la vocación de ser algo vivo o sea cualquier cosa cualquier dataset cualquier conjunto de cosas de datos abiertos y se publica hoy y lo dejo ahí es como si no está ¿no? que eso mira con Ángel que como yo estuve participando en un grupo de trabajo de esto de datos abiertos pues estuve comentando así con varios y cosas que decían que la administración tiene que ser consciente de eso que lo que sea que pongan a disposición del público que eso que no sea colgarlo ahí ya está sino que sea algo vivo vivo entonces bueno es un matiz más de que al fin y al cabo estamos haciendo eso poner datos información que pertenece per se a la población sobre todo porque eso porque está financiado con dinero público en su mayoría o lo que sea tiene que estar libre de acceso para la población a eso por ejemplo yo en la redacción de un proyecto lo suelo llamar intentar atar todos los cabos lo mejor posible tienes razón hay que ir con lo con lo que existe hay que intentar que estos proyectos que proponemos estén bien atados y que cuando yo me pongo en el lugar de quien lo va a leer me planteo que es una persona que a lo mejor no le interesa y está leyéndolo pero de repente lee lo de la ley de transparencia de datos tal que lee después no sé qué de las iniciativas y que poco a poco vas atándole todo y quieras o no intentas que si no tenía interés intentar generarle esa curiosidad o ese interés que si a lo mejor el proyecto en salir tarda tarda tiempo pero generar que ese contacto se mantenga sobre una cosa que comentaste los PDF pues me he encontrado por ejemplo los institutos universitarios de la laguna las publicaciones las tienen en PDF cuando curar los PDF es un poquito más complejo también es decir te puedes crear una herramienta con Python y empezar a curar los PDF pero pero es complejo y te requiere tiempo si hicieron ese trabajo se podría plantear hacerlo de una manera más abierta y flexible y luego está Ismael por ejemplo comenta lo de que muchas instituciones publican pero terminan publicando con el no comercial la cláusula de no comercial es la que en muchas ocasiones nos tira para atrás y les preguntas mira pero podríamos hacer esto de esta manera licenciarlos ya que son datos tratarlos como dominio público y demás ah no no pero es que entonces los podría usar cualquier persona entonces es esa iniciativa acaparadora muchas veces es decir esa mentalidad perdón acaparadora de esto es mío lo uso yo y quien lo use que no lo use para recibir un beneficio monetario eso es algo que por suerte en algunos ámbitos parece que se está flexibilizando mucho a ver si poquito a poco en los contextos en los que todos nosotros estamos vamos obteniendo más mejoría en estos en estos asuntos y creo que si terminaste Elena Manuel pidió la palabra una preguntita una reflexión más que una preguntita porque yo entré en este mundo por culpa de Iván que fue quien me después de haber estado de debo ayer entré a a ver Wikipedia y todo este universo desde una perspectiva un poco más participativa el gran problema que tenemos nosotros la comunidad así de personas convencidas y frikis que estamos aquí asistiendo a estas sesiones o estamos editando o subiendo recursos a Commons o editando en Liquidata etcétera es convencer a los compañeros como decía antes estamos con el asunto de los bibliotecarios convencer a esos sectores a los museos incluso a los colegas yo creo que en este en este lugar de utilizar Wikidata para gestionar la bibliografía estábamos hablando sobre todo de bibliografía científica académica etcétera yo creo que es lo que decía antes Ángel las revistas pero ahí veo ahí veo yo una ventana de oportunidad las revistas porque teniendo en cuenta que hay una cierta la revista y lo que tú antes dijiste iban los autores ¿no? el autor lo que quiere es visibilidad cita por supuesto reconocimiento lo que ya sabemos ¿no? el que publica el que publica en formato académico ¿no? porque el que publica por el simple afán de compartir el conocimiento pues tiene un lugar fabuloso para hacerlo que es Wikipedia evidentemente como yo soy de la primera parte pues la mayor parte de mi tiempo lo dedico a producción científica y académica y no a editar en Wikipedia pues es así porque me pagan fundamentalmente para eso aunque una parte de mi tiempo a veces lo dedico a la otra pero teniendo en cuenta que la curación de contenidos y de recursos en Wikidata es bastante laboriosa y no se pueden hacer exportaciones masivas etcétera pedirle a las revistas que nos faciliten la información o que las propias revistas se preocupen por tener a un curador de contenidos en ponerlos en Wikidata puede ser una vía interesante incluso para empezar a explorar los resultados tengamos en cuenta que hay herramientas que miden las almétricas y una de esas almétricas es precisamente las citas en Wikipedia y Tramuy ha hecho trabajos y creo que hay bastante ya artículos sobre eso sobre las digamos las referencias en Wikipedia yo creo que por ahí puede haber un camino interesante porque yo francamente cada vez tengo más claro que la parte institucional con los representantes que tenemos en las instituciones cada vez está más adoptada que la cosa lo dice una persona que ha sido vicerector que ha sido director de un instituto universitario el diatex yo cada vez confío menos en mis padres en mis padres en el ámbito científico porque están en otra cosa y todo esto del conocimiento abierto de los datos enlazados estructurados son las tres plantillas o sea les da absolutamente igual ellos están en otras batallas yo creo que si nosotros somos capaces de con las herramientas con las armas que tenemos con la con la tropa que tenemos de hacer cosas que al final terminen por ser comprendidas y entendidas por los responsables políticos a lo mejor algún día tenemos la suerte de que alguien que tenga decisión puede orientar la nave porque efectivamente tenemos la ley de la transparencia tenemos la ley de la ciencia que su artículo 37 obliga a que se compartan en abierto y en repositorio los resultados derivados de proyectos financiados en convocatorias públicas pero que nadie lo cumple en este país ni siquiera la propia administración que financia los proyectos nacionales se preocupa como hace la Unión Europea de que los investigadores los IPs de los proyectos rindan cuenta de la publicación en abierto de esos resultados y estamos detrayendo recursos públicos a financiar editoriales privadas porque están bien posicionadas en el infame ranking SPI Miami como yo lo llamo de editoriales y el primero que lo hace soy yo ojo que no quiero señalar con el dedo acusador a nadie porque yo precisamente que estoy en ese club de investigadores que quiere publicar en los mejores sitios posibles para que eso redunde en mi currículum pero también en la gente con la que yo trabajo pues al final termina uno haciendo eso lo que pasa es que una parte de mi trabajo lo dedico precisamente pues a proyectos como este como este en los cuales pues uno confía en que algún día las cosas si no caen por la fuerza de la gravedad caigan por el peso de la razón yo creo que tenemos que trabajar en proyectos como el que estaba hablando Iván y esperemos que siga en el futuro creciendo el problema Iván lo ha dicho es convencer a las instituciones a los institutos a las universidades es bastante laborioso y a veces es incluso descorazonador pero bueno confiemos en que algún día podamos podamos lograr un poco más era solo eso una reflexión un poco o crítica o pesimista ¿no? real bueno tú tienes que ser más optimista que eres joven y además me encanta estar dando saltos ahí animado y con ese ímpetu pero pero es lo que hay es decir es la realidad a la que nos enfrentamos actualmente y que a veces pues hay dinero pero hay dinero pero no para esto es decir es como en el ámbito de la cultura hay dinero pero ¿para qué? parte del ámbito de la cultura muchas veces para la que vale para la foto por decirlo de alguna manera entonces es complicado y sí es verdad en ocasiones este escorazonador te tiras en la cama y te planteas la vida pero continúa porque crees en lo que haces entonces la verdad es que a lo que has dicho no tengo nada que añadir es decir es totalmente cierto ciertamente desde mi punto de vista pero bueno pero aquí quien me está dando las clases eres tú pero es que es verdad la situación al menos yo también la veo así al principio también te metes como todo es un color de rosa la idea es esta vamos a presentar aquí allá seguro que les interesa muchísimo van a decir que sí sí seguro no hay dinero es que además ese suele ser el principal argumento esta institución no tiene fondos para ya está se acabó y ahora ¿qué haces? pues replantearte el proyecto e ir a otra replantearte el proyecto e ir a otra y así lo que decimos mientras no se obligue hay cosas que hasta que no te obliguen algunas cosas no se harán exactamente bueno pues no sé si Santi se ha ido si no hay más hay más preguntas y más comentarios si no le dejamos ya a Iván que descanse y eso si no hay nada más que decir lo dejamos por hoy recordándoos que la siguiente es el jueves que ya tenéis por ahí el link para rellenar vuestra vuestra aportación a la opinión y para criticarle a Iván o para decir lo bien que lo ha hecho y para sugerir también nuevas nuevas sesiones porque ya aunque ya os ha dicho Santi las que están previstas ¿vale? nada más por hoy muchísimas gracias a todos a todos los que han asistido a Iván y si cualquier duda cualquier cosa pregunta que salga después que a mí me pasa muchísimo que voy a hallarlas y las preguntas se me ocurren después eso es tienen mi contacto en la propia página del material de apoyo y si no pues eso a través de donde hayáis encontrado esta sesión siempre todo el mundo sabemos cómo contactar contactar con Iván ¿vale? bueno pues gracias hasta pronto gracias buen día a todos